¿Cómo ve este Millonarios actual, el del 2015, el del profe Lunari? ¿Y qué ve Millonarios hasta el futuro? ¿Cómo lo visualiza? ¿Cómo ve ese túnel largo que se ve para Millonarios en este camino? Bueno, Millonarios a mí me gusta este 2015. Creo que ha dejado una base de jugadores, ha traído unos jugadores importantes. Creo que hay que apoyar a Lunari, a pesar de que el año pasado yo fui uno de los límicos que no me gustó su forma de juego y no resulta tan a la vista. Pero bueno, como dice él, arrancamos de cero. Yo creo que hay que apoyar a todos los jugadores, al cuerpo técnico, a los dirigentes. A pesar de que tengamos diferencia o nos pensemos igual, yo creo que ahora hay que jalar toco al fútbol y hay que unirse más que nunca. Primero, ¿quién se tiene que unir? El cuerpo técnico y los jugadores que han tenido dificultades. Y entonces ustedes como hinchas, nosotros como hinchas, apoyar a ellos, apoyar al cuerpo técnico, llenar el estadio. Darles toda la confianza y todo el crédito para que le vaya bien. Si después con el término del tiempo las cosas no funcionaron, ahí uno analizará, la criticar o no. Pero yo creo que ahora es el momento de que el millonario tiene que pelear y tiene que salir castigo por lo que pasó con los rivales externos. Entonces, no podemos dividir el grupo nosotros. Nosotros ahora tenemos que unirnos, apoyar a Ricardo Lunari, apoyar a los jugadores, a los dirigentes, los medios de comunicación, echar, instalar todo para el mismo lado. Si tienen un inconveniente de ellos, que lo solucionen ahí, en el vestuario, que no lo ventilen. Mi millos es el más besos campeón.